¿Qué te parece el café? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Aliento austrohúngaro también para que te sientas un poco más cómodo. Exacto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Mauricio, lo primero que quiero decirte es algo que me genera mucha curiosidad. ¿Qué tan bien convive la parte racional del internacionalista con la parte racional del fanático de fútbol? Porque poca gente sabe que eres un gran fanático de fútbol. Es difícil, porque además tienes que empezar por decir que soy fan de Cruz Azul y eso ya también le genera un matiz especial, ¿no? Porque, bueno, la he estado en mi vida todo el tiempo. Pero ya pasando, digamos, al otro tema, sí, a lo largo de los años, uno de mis pasiones ha sido tratar de entender cuál es el impacto del deporte como actividad, primero que nada. O sea, como actividad, el deporte. Y luego, además, los eventos deportivos, que no es lo mismo, eventos deportivos o eventos deportivos internacionales, y temas históricos, temas como Olimpiadas, por ejemplo, de geopolítica o eventos como la más reciente Copa de Fútbol en Catar y todo lo que venimos haciendo de Catar y cómo se iba a mezclar eso con el fútbol, ¿no? Que claramente no era una potencia Catar en fútbol, pero sí lo es en muchos otros sentidos. Entonces, ¿cómo se iba combinando todo eso? Pues, digo, naturalmente ahí interviene una parte sobre todo racional. Vamos a hablar sobre Catar, evidentemente, porque es ineludible después del Mundial, pero justo quería tocar este tema de la idea del fútbol como termómetro social, político, cultural, y quizá el punto donde mejor convergen todo esto es un Mundial de fútbol. Así es. Mira, lo primero que hay que entender es que el deporte es un elemento más de todo un sistema. O sea, no puedes entender al deporte de forma aislada como si fuera una cosa separada. Por lo tanto, si una sociedad tiene temas como corrupción, por ejemplo, vas a ver que el deporte va a interactuar con esa corrupción como parte de los rasgos sociales. Si en la sociedad hay polarización o hay divisiones o hay política, eso se va a trasladar al deporte. Si en una sociedad hay desigualdad social y económica, eso se va a trasladar al deporte. O sea, es parte de quien somos y es parte de toda esta construcción social. En la parte internacional sucede lo mismo. O sea, si hay países que tienen determinadas capacidades frente a otros países porque pueden destinar más recursos o porque pueden destinar más tiempo o porque pueden destinar, no sé, más esfuerzos en general, eso también se va a notar deportivamente. Y esto no significa que los países con menos recursos no puedan escalar. Pero si tú revisas, o sea, si vas a encontrar que hay una interacción enorme. Ahora, ese es el deporte en general. Te vas en concreto al tema del fútbol y, bueno, estás hablando de uno de los deportes que más pasiones generan, que más actividad genera, que más recursos generan también. Y hay que decirlo, o sea, se trata también de un importante negocio para importantes compañías, importantes empresas y además de toda la parte del espectáculo y todo lo demás. Se va a mezclar o se va a entretejer y va a interactuar con todo lo que somos como sociedades. Entonces, pues el deporte habla mucho, el deporte y el fútbol en concreto, habla mucho de quiénes somos y de en qué momento se encuentra nuestra sociedad. Pero naturalmente, si tú ves que la violencia se traslada al fútbol, pues eso te habla mucho de esa sociedad, de qué momento estamos y qué cosas tenemos y qué cosas nos faltan en todos sentidos. Ahora, Mauricio, lo que decías, ¿cómo abordar el fútbol para que realmente nos dé pistas y no sea un instrumento para simplificar narrativas? Que es algo de lo que por lo menos tú como internacionalista siempre tratas de oír. De forma compleja. O sea, ese es justamente el tema. Lo que tú tratas de hacer cuando verdaderamente quieres entender un fenómeno social es no reducirlo. Está esta trampa fácil de reducir las narrativas y en un minuto voy a sacar mi video de TikTok y entonces en un minuto voy a explicar todo lo que está pasando. Y claro que eso te va a generar likes y eso va a generar que compartan, pero esto lo que sucede es que reduce. Es más aburrida una charla o un artículo serio o un libro serio que aborde la complejidad. Complejo significa conjunto, plexus, tejido. O sea, algo tejido junto significa algo que tiene múltiples componentes, múltiples vertientes, múltiples colores que no es simple de decir en dos palabras. Entonces, cuando tú tratas de explicar el fútbol en México y dices, ah, no, los ricos y etcétera. O sea, una narrativa simple que reduce un fenómeno mucho más complejo. Entonces estás cayendo en esta trampa. ¿Cómo abordarlo? Me preguntan de forma compleja. O sea, realmente tomarlo con seriedad como un objeto de estudio, como un objeto de verdad que merece la pena entenderse porque sí nos explica cosas de la sociedad. Por ahí alguien dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Yo cuestionaría eso. Es bastante más importante lo que creemos. Es muy, muy importante por todo lo que hay detrás, por todo lo que se mueve, por todo lo que hay en medio y por todo lo que retrata en nuestra sociedad y por todo lo que debería ser, que no es. Claro, y hablando de Qatar, que lo tenemos en el espejo retrovisor, es un territorio fértil para sintetizar narrativas. Es decir, esta gente que construye narrativas tan superficiales, sintetizadoras, Qatar era un territorio fértil. Ahora Qatar, como este país, es tan difícil de entender porque incluso tiene una relación muy ambigua con los que tradicionalmente eran sus antagonistas, sus socios. Entonces, hay un campo muy, muy complicado de abordar. Sí, digo, o sea, si quieres entrar en Qatar, es un tema que tiene mucho que entenderse. Aquí empezando quizá por decir que Qatar se va a convertir de todos los primos hermanos de la zona en el competidor más importante de Arabia Saudita, que es la potencia tradicional. Qatar viene emergiendo desde hace muchos años como un poder retador de Arabia Saudita y va a tener una capacidad de influencia enorme en buena medida gracias a sus recursos. No solamente se trata de recursos, se trata de liquidez. O sea, se trata de tener recursos disponibles. No es lo mismo. Claro. Luego, también porque tiene intereses y tiene aspiraciones en toda la región. Y luego porque existe una oportunidad. La región entra en una serie de momentos muy convulsos del 2011 en adelante, con las primaveras árabes y con todas estas revueltas, manifestaciones en un chorro de países. Qatar encuentra un área de oportunidad y dice, ¿ahora es cuándo? Y justamente empieza a entrar con dinero y con apoyo político, incluso en ciertos casos con respaldo militar. Aprovechando que, entre otras cosas, Qatar tiene un pacto de defensa con Estados Unidos. Es recientemente nombrado como aliado mayor no miembro de la OTAN. Esto lo hace Biden en 2022, al inicio. Pero al mismo tiempo, Qatar va tejiendo intereses con Rusia, intereses con China, intereses, por supuesto, con Europa. Además, tiene una capacidad de influencia enorme. Tiene a la televisora, agencia, canal de noticias, más importante de toda la región, que además tiene una capacidad de posicionarse como la voz de la calle árabe. La calle árabe durante las protestas era cubierta por al-Yazira como si fuera verdaderamente la voz del pueblo. Y en buena medida lo era, siempre y cuando no se hablara mal del gobierno de Qatar, porque al-Yazira pertenece al gobierno de Qatar. Entonces, imagínate ese poder. Claro que va a generar un choque con Arabia Saudita, que es el poder existente en esa zona, y con varios de los aliados saudíes. Entonces, esto nos va a llevar a toda una historia de tensiones. Pero justo, digo, importante decir, Qatar sobrevive a esas tensiones, resiste, y notamos en el Mundial, por ejemplo, fue una plataforma pública mediante la cual Arabia Saudita se acercaba a Qatar, Egipto se acercaba a Qatar. Ahora mismo acabamos de ver como Bahrein hoy, estamos hablando de noticias inmediatas, Bahrein intentando restablecer las relaciones con Qatar. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que Qatar resiste, Qatar sobrevive fuerte, y el Mundial fue como un despliegue de toda esa fuerza y todo ese poder. Claro, críticas internacionales y todo lo demás, pero al final, bajo el momento que vive el planeta, todo parece haber quedado en segundo plano. Lo importante es cómo Qatar logra posicionarse con todos los intereses económicos, políticos, energéticos, globales que estamos viendo hoy. Hablando de esto, que el Mundial al final sirve para poner en relieve, ciertos contextos, ciertas narrativas, ¿qué te pareció la cobertura y la conversación del lado del fútbol en torno a lo que es Qatar? ¿Cómo sale parado Qatar a nivel conversación después de todo esto? Pues, honestamente, tendría que ser yo bastante crítico de eso. Y te lo digo porque lo que se aprecia en los programas, y de verdad, con todo el respeto para las televisoras, incluso algunas de las cuales trabajo para ellas, si es pobre, es pobre el retrato que te hacen sobre Qatar. Se trata de programas que rescatan esta visión muy turística, simple, de todo lo que está contenciendo en el país, porque quizá genere algún tipo de atractivo visual o algo de contenido atractivo para cierta audiencia en ciertos horarios, todo lo demás. Pero a mí me pareció que, o sea, yo extrañé, desde hace muchos años extraño, esas discusiones profundas sobre fútbol. Me decían, es que te estás perdiendo fútbol picante. Les digo, ya tampoco, perdón, pero les falta ahí agarrar la pistola y dispararse nada más. O sea, yo sí extraño una discusión más profunda desde la parte deportiva, o sea, lo que es el fútbol en sí, pero también una discusión más compleja acerca del entorno en donde se está generando el Mundial. O sea, una visita a un restaurante, una visita a los halcones, cuántos programas de halcones vimos, ¿me entiendes? O sea, espérame, ¿por qué no abordar un poquito más? Es además muy interesante, o sea, ¿qué está pasando con Qatar como potencia y por qué está generando estas rivalidades? ¿Por qué Qatar puede darse lujo? A ver, ahí te va, con otro evento deportivo. ¿Por qué Qatar puede darse lujo el emir de Qatar? De salir de Washington, ser nombrado aliado, aliado mayor, no miembro de la OTAN, aliado mayor, y de ahí brincar hacia Beijing por los Juegos Olímpicos de invierno, Juegos que Estados Unidos había boicoteado diplomáticamente y ser invitado principal de Xi Jinping junto con otros dignatarios. O sea, ¿cómo puede, y además estaba Putin ahí y estaban abrazándose Xi Jinping con Putin previo al inicio de la guerra de Ucrania? ¿Por qué el emir de Qatar puede brincar de Washington a Beijing, darle la mano a Biden, luego darle la mano a Xi Jinping y darle la mano a Putin? ¿Por qué puede hacerlo? ¿No sería interesante tener una discusión así, por ejemplo? O sea, ¿qué papel está jugando Qatar en este momento en el mundo? ¿Qué papel está jugando en Medio Oriente? ¿Qué papel está jugando como sustituto de energía de lo que estaba ocurriendo en este momento en Ucrania y ante la ausencia de energía de Rusia? ¿Por qué Qatar puede hacer ese tipo de cosas? En fin, es un país complejo que desde mi punto de vista extrañé como parte de la discusión en los medios principales. No significa que no se discutió, significa que... Ahora, compartiendo ese desencanto, ¿hay espacio para esas narrativas? Es decir, ¿hay espacio para hablar de cómo un país de recolección de perlas se convierte en un protagonista en la región de Medio Oriente? ¿Cómo se relaciona con Arabia Saudita? ¿Hay espacio para hablar de eso realmente? Pues es que este es el punto. Desde mi perspectiva, los medios de comunicación tienen y tenemos la tarea, y me incluyo, tenemos esta tarea de generar contenido atractivo, contenido entretenido, o sea, que no nos apaguen o que no se vayan a los pocos minutos, sino que puedas generar un contenido que sí capture la atención de las audiencias sin caer en la simplicidad de que hay un restaurante mexicano en Catar y entonces vamos a ir al restaurante mexicano en Catar. O sea, ¿cómo producir una alternativa que sí sea mediáticamente atractiva? Porque también hay que entender que estás con audiencias no especializadas y no necesariamente interesadas en todos estos temas, pero generar un contenido atractivo que no caiga en los simplismos es un reto. No estoy diciendo que tengo la receta, pero ese es justamente el reto de los medios de comunicación desde mi punto de vista. Claro. Oye, Mauricio, justo con esto, hubo una historia que marcó agenda. Mucha gente empatizó con la causa de Marruecos. Esta historia era muy romántica, cómo se imponía el yugo colonialista, cómo reivindicaba a Palestina y al mismo tiempo tiene presencia en el Sahara Occidental. ¿Cómo hacer para abordar todo eso haciendo malabares y sin simplificarlo, tratar de entenderlo? Pues es que acabas de decirlo, o sea, la pregunta que yo te haría es cómo presentas esta historia que acabas de contar ante una audiencia para que entienda la audiencia que dos más dos en estos casos no es cuatro y que hay una historia muy romántica del colonizado, mi madre es de Marruecos, en este momento, nacida en Marruecos. Ok. O sea, tienes toda esta historia de la colonización y tienes toda esta historia de los opresores europeos y todo lo demás y cómo el fútbol reivindica de alguna forma, como cuando Maradona, por ejemplo, le clavó dos goles a Inglaterra en plena... Malvinas. ...royo de las Malvinas y todo lo demás. Cómo el fútbol puede jugar un papel en un tema así, pero también entender que es más complejo. Por ejemplo, sí, la bandera de Palestina, por supuesto, pero Marruecos es de los pocos países árabes que establece relaciones diplomáticas con Israel y que tiene hoy en día unas de las relaciones más cercanas con Israel. Entonces, a ver, ¿qué está haciendo hoy en día Marruecos con el tema palestino? Marruecos como país, no estoy hablando yo obviamente de los futbolistas o de la gente de calle, sino ¿qué está haciendo Marruecos con el tema palestino hoy en día? ¿Cómo está jugando el tema de Israel en Marruecos en este instante? ¿Cómo es que Marruecos, también son noticias de estos mismos días, ¿cómo es que Marruecos está acercando con España en este momento y está dejando de lado toda... o sea, creando una coalición para dejar de lado y aislado toda la causa saharaui, ¿no? Y eso se genera un contenido que complejiza la historia, o sea, para que no se quede solamente en el romanticismo del equipo débil que llegó tan lejos y que pudo ganarle España y etcétera, sino tratar de complejizar, a ver, Marruecos no es un país tan débil como de pronto pudiera parecer. Marruecos no es un país tan cercano a Palestina como pudiera parecer. Marruecos, cuando empiezas a contar esas historias, la gente sabe por qué, explícame, ¿a qué te refieres? Marruecos tiene un conflicto con los saharauis en donde, pues, es considerado por los saharauis precisamente potencia invasora y potencia colonialista. de eso no sabía. Cuentas la historia, ¿me entiendes? Y lo haces un poco más... Yo sí creo que puedes intrigar a la gente. Claro, hay historias y justo quería ir ahí. ¿Hasta dónde se tiene que involucrar el comunicador de fútbol, el periodista, en palpar esas contradicciones? Porque ya, Oriente Medio, poniendo el ejemplo del Oriente Medio, ya no sirve nada hablar de sunitas y chilitas prácticamente, ¿no? ¿Hasta dónde se tiene que involucrar el comunicador para palpar todas esas contradicciones? Mira, depende de cuál es la vocación de tu medio y de cuál es la vocación tuya como comunicador. Si obviamente tu vocación es exclusivamente narrar partidos y limitarte a la parte deportiva, pues vamos, hablas de lo deportivo y la gente te seguirá porque les interesa la parte deportiva. Pero si tu medio de comunicación tiene también una vocación de presentar lo que hay alrededor de estos eventos deportivos, yo sí creo que hay una tarea que hay que hacer y depende mucho de hacia dónde dejas, hacia dónde dirijas tu medio. Hay muchísimas personas sí efectivamente muy interesadas en cuando hablas de un país porque finalmente no se trata nada más de hablar de un equipo, sino se trata de hablar del equipo de un país, hablar de cosas alrededor del país, no necesariamente en el partido o dentro de la contienda específicamente sino como parte lateral, tal vez unos minutitos antes, tal vez unos minutitos después o tal vez meter un segmento adicional, si hay gente interesada. Acabas de poner un ejemplo exacto, otro ejemplo es hace ya muchos años, no me acuerdo cuántos, cuando Croacia brinca al estrellato que todo el mundo nos sorprendimos, quiénes son estos de las camisas cuadriculadas que están logrando tantas victorias, en ese momento la verdad contar la historia de Croacia, contar la historia de la ex Yugoslavia, contar la historia de la guerra entre Croacia y Serbia que representaba todavía entonces Yugoslavia, o sea, contar esa historia y entonces insertas el papel del fútbol dentro de ese nacionalismo y dentro de esa lucha por su independencia, se vuelve un panorama más completo que simplemente decir oye no, que Luka Modric, o sea, ese es mi argumento, depende mucho de tu medio. Mauricio, ¿cómo abordar esta idea de las causas más o menos legítimas? A veces hablábamos de Marruecos, un equipo que empatizaba con mucha gente que está ocupando ilegalmente el Sahara, con Israel se tiene cierta flexibilidad, con Rusia se tiene otra, ¿cómo abordar todas estas causas? ¿quién determina cuáles son más o menos legítimas? Bueno, es que ese ya es un tema que rebasa con mucho, con mucho al deporte y con mucho al fútbol. Ahora mismo tú puedes encontrar la lucha que está teniendo Ucrania, en este instante Ucrania está teniendo una enorme lucha para que competidores rusos y bielorrusos no participen de los Juegos de París y entonces dices, a ver, ¿es legítimo por parte de Ucrania o qué culpa tienen esos jugadores en lo particular de las decisiones de sus gobiernos? o si sí es legítimo hacer a esos jugadores pues participar de un castigo más colectivo ¿es legítimo o no es legítimo? Y aquí pues hay toda clase de variantes y toda clase de puntos de vista. Yo te diría que por las causas legítimas o las causas que consideremos legítimas hay que luchar siempre, independientemente del deporte, independientemente del fútbol, independientemente de lo que pase con unas olimpiadas o no, o sea, sí tienen que estar en la mira y tienen que tratar de empujarse pues factores como por ejemplo el respeto a los derechos humanos más allá de los rasgos culturales de los distintos pueblos hay una comunidad internacional preocupada por la explotación de derechos humanos en distintos países y que existen más o menos consensos globales al respecto de qué significa eso para no tampoco relativizar las masacres y no relativizar la opresión humana ¿no? Número uno. Número dos, además de los derechos humanos existen causas legítimas por parte de ciertos pueblos para tener su independencia para tener sus distintos países además de eso pues existen causas en contra de no sé crímenes de lesa humanidad perpetrados por gobiernos de toda de todos los colores en el planeta uno de ellos en este momento Rusia tú puedes justificar o no justificar lo que se esté haciendo o las causas que tenga Putin pero en la medida en que los crímenes de guerra estén siendo documentados y estén siendo evidenciados por medios no estadounidenses sino por medios de todo el planeta o por organismos internacionales expertos en sacar eso a la luz pues entonces puedes decir bueno esto es algo contra lo que yo quiero luchar yo no quiero que en el mundo se estén cometiendo atrocidades como las que estamos viendo hoy en día ahora ¿cómo juega el deporte en todo eso? esa parte es la que ya empieza a complejizarlo porque a ver ¿por qué entonces cierto país sí y cierto país no? ¿es legítimo el castigo a un determinado país o estás ahí castigando a la sociedad completa? ¿dónde está la línea exactamente? además ¿quién castiga? por ejemplo no la FIFA misma ha vivido procesos de corrupción muy complejos que han sido desenmascarados y que también nos legitima a nosotros a cuestionar a la propia FIFA entonces ¿puede la FIFA decir quién juega quién no juega? ¿no? entonces ¿qué órgano internacional es el que decide quién sí o quién no? igual con el Comité Olímpico Internacional ¿quién lo decide? no es simple y hay que entender que también en eso hay juegos de poder por parte de distintas potencias por supuesto que Estados Unidos va a mover a toda una coalición de países porque forma parte de toda su lucha diplomática contra Rusia en este momento para tratar de deslegitimar la participación de deportistas rusos en las olimpiadas es natural que esto ocurra de la misma forma como te acabo de decir boicotea lanza un boicot diplomático en contra de los Juegos Olímpicos de Beijing entonces ¿qué países iban a Beijing? o más bien ¿qué diplomáticos iban a Beijing? ¿y qué diplomáticos no van a Beijing? eso te retrata qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día ahí es donde yo creo que nosotros como sociedades y como espectadores tenemos que hacer una distinción de realmente en qué consiste una lucha o causa legítima y en qué consiste algo que obedece más a las luchas de poder entre las distintas potencias y países en el globo ahora te lo pregunto sé que es complicado está en deuda el fútbol con esta idea de una visibilizar algunas causas cuestionar otros mecanismos de poder es decir está quedando de ver el fútbol en ese sentido mira probablemente sí hay que preguntarse también hasta qué punto esa es una función del fútbol o sea la realidad es que el fútbol vamos aquí a hacer una distinción el fútbol como deporte es jugado en las calles todos los días es jugado a veces con latas o a veces con borradores como decíamos en la clase nosotros es jugado en toda clase de clubs deportivos muy de cancha muy de calle entonces ese fútbol no está en deuda con nadie porque ese fútbol pues te saca magia y te saca milagros todo el tiempo aquí lo que nos tenemos que preguntar es si el fútbol como espectáculo televisivo como espectáculo de los estadios de estos grandes eventos internacionales está o no está en deuda aquí yo sí creo que tienes que hacer un análisis por país tienes que entender muy bien qué es lo que está pasando en cada sitio con sus distintas federaciones cómo esto se va tejiendo con intereses de los distintos medios de comunicación de los canales privados y los costos de lo que se le invierte a determinados jugadores y de lo que significa esto como negocio como espectáculo cómo se entreteje la corrupción en todo eso y sí por supuesto si esto está retratando esta parte de nuestra sociedad sin duda queda en deuda a mí me gustaría un fútbol no corrupto un fútbol que reflejara menos desequilibrios más equidad en una sociedad un fútbol en donde hubiera por ejemplo hoy en día más participación de las mujeres más participación equilibrada de las mujeres hay pasos en ese sentido pero a mí me gustaría verlo más y más en general menos menos corrupción y menos menos nuestros problemas estructurales me gusta mucho lo que dices porque venimos de dos mundiales en Rusia y en Qatar y no sabemos absolutamente nada de Rusia ni Qatar es decir no sirvieron para entender un poquito más las realidades de estos países pero al mismo tiempo pienso que el fútbol es un simple detonador no hay que pedirle al fútbol como dices cosas que no le corresponden exacto yo creo que nos corresponde a la sociedad o sea aprovechar estos eventos deportivos para tener estas discusiones y digo que los jugadores hagan lo que tengan que hacer y que pues ganen sus copas y que jueguen bien y ojalá que nos puedan ayudar con el mejor espectáculo posible pero estas discusiones se tienen que tener y muchas veces estos eventos deportivos funcionan como plataforma para tenerlas no hay que evadirlas creo yo oye Mauricio y esta idea de hacer más democrático el fútbol en el que empiezan a traer a la superficie a países de los que no teníamos ningún tipo de noción también abona de cierta manera a los típicos estereotipos cuando se hace más democrático en África vamos con la glorificación de la violencia de la miseria ahí tenemos también otra conversación pendiente pero sin duda ahí se trata justamente de complejizar la conversación tú estás abordando estos temas entonces vamos a hablar de un país en este momento como Malí o vamos a hablar de un país como Burkina Faso perfecto hablemos del país contemos la historia veamos en qué medida existen responsabilidades por parte de las expotencias coloniales en qué medida la circunstancia más bien corresponde a élites actuales que se están beneficiando por el poder y tratar de complejizar la discusión de esta serie de países lo mismo con América Latina estoy hablando de África perfectamente podría hablarte de Honduras perfectamente podría hablarte de Nicaragua podríamos hablar de Guatemala que rara vez está en un mundial ¿entiendes? claro y qué bueno que sacas este tema porque ¿a qué atribuyes esta indiferencia mexicana puntualmente respecto a Centroamérica? pues es que eso ya te meten en cómo se ha constituido nuestra política exterior es una política insular ¿no? sí, sí lo que busca más allá del Oxobrador o sea vamos a dejar el Oxobrador un segundito aparte la realidad es que México desde hace muchos años se empieza a orientar hacia el norte y tiene la idea de América Latina pues muy romántica muy romantizada y sí América Latina pero México se empieza a orientar más hacia Estados Unidos y Canadá y entonces va dejando la otra parte de lado ahora viene López Obrador López Obrador no tiene una política exterior activa sí va a tomar en cuenta el tema de Centroamérica pero sobre todo desde la perspectiva de que se está volviendo una fuente de migrantes muy importante la mayor parte de los migrantes que pasan por México rumbo a Estados Unidos son de Centroamérica ahora mismo estamos viendo también más de Venezuela vienen de Cuba pero esta visión de que ah entonces vamos a ayudar a Centroamérica para que no produzca esta cantidad de migración y vamos a sembrar bosques y todo lo demás para tratar de sobre todo de contener la migración tiene que ver más con un interés coyuntural que la legítima vocación que tenga México respecto al subcontinente y sí creo que en este sentido pues hay una clara orientación de México hacia el norte dejando los temas latinoamericanos bastante más de lado te lo pregunto porque viene un mundial precisamente complicidad con la frontera norte con Estados Unidos y Canadá somos los tres amigos somos el Telecán anterior el Temeca actual somos esta zona comercial y esta orientación y además nos gusta somos Norteamérica nos gusta que nos digan Norteamérica por ahí en algunos foros internacionales te van a decir no México es Centroamérica y rápidamente alguien va a corregir nope no somos Centroamérica nosotros somos Norteamérica chequen su mapa oye y hablando de países imposibles de sintetizar simplificar México los ojos del mundo en México va a ser un cóctel ahí hay quienes también nosotros mismos hemos sido víctimas de esta de este reduccionismo o sea si tú ves cómo aparecemos en muchas películas en muchas series en muchos programas en general te vas a dar cuenta de la narrativa que se cuenta acerca de México entonces como que no se entiende la complejidad de nuestro país y todo lo que nuestro país significa creo que aquí también la labor es tratar de aportar al mundo acerca de esta complejidad que somos difícil ver reversible esta labor de los medios sintetizadora estos espacios cada vez más copados por narrativas simples que tienden al espectáculo más pirotécnico y no entender realmente lo que ocurre ver reversible esto en el corto plazo yo te diría son dos temas uno es los medios de comunicación más tradicionales y los más grandes ahí se ve difícil pero también pues ahí tenemos que hacer una labor yo mismo trabajo en una de las televisoras importantes y desde nuestro pequeño espacio pues tenemos que seguir empujando y seguir haciendo la labor para tener tantita penetración y tratar de hacer nuestra chamba y luego tienes todos estos otros medios sociales y medios mucho más horizontales que existen en el mundo y que existen en México y que tienen también ahí una labor y que pueden tener una amplísima audiencia y amplísima difusión y no necesariamente tan sujetos a todos estos intereses económicos o de anunciantes que pueden existir y entonces por lo tanto pues se puede hacer un buen uso de estos espacios para tratar de generar estas conversaciones oye Mauricio hemos abordado un montón de temas muy interesantes podríamos pasar horas hablando de este tipo de cosas yo para terminar yendo ya hasta el final te quería preguntar porque ser curioso tiene sus consecuencias tener información tiene sus consecuencias a veces te hace disfrutar menos el juego el saber tantas cosas y de repente cuestionarte algunas contradicciones internas a veces pero también creo que en la medida de lo posible el fútbol es bello por sí mismo y lo que tú puedes observar en el campo y la magia que puedes observar efectuada por parte de jugadores y por parte de todo un equipo que hay detrás cuando el equipo se conjunta el equipo técnico y empuja y ves esas cosas brillar como por ejemplo con Marruecos dices bueno ok yo tengo todas las críticas que pueda tener con respecto a Marruecos pero también reconozco hay un trabajo de cancha reconozco un trabajo del equipo y reconozco que nos han dado un par de alegrías bien interesantes a lo largo de una copa mundial en donde pues sí también nos gusta que no siempre necesariamente en todo ganen los mismos entonces creo que se puede hacer esta distinción y al mismo tiempo se puede conversar acerca de lo que hace el gobierno de Marruecos de sus políticas y de cómo está el país igual que de Catar igual que de Arabia Saudita igual que de Estados Unidos o de México o de no sé de Alemania o sea se puede hablar de cualquier país y al mismo tiempo poder apreciar lo que está pasando en la cancha Mauricio te agradezco mucho última reflexión que me gustaría ya no cabe esta idea de que el fútbol te deslegitima en círculos intelectuales ya pasamos esa página totalmente sí no tendría por qué honestamente y mucho más si se aborda de una forma más compleja como estoy proponiendo hacerlo claro Mauricio te agradezco muchísimo muchísimas gracias a ti todo el equipo de verdad esto fue de vuelta muchas gracias gracias a ustedes gracias